Por fin encontramos la misma, la mismita base que ella está utilizando. Observen esto. No sabemos si es cobertura real o Photoshop a este punto. Miren la diferencia. Ya habíamos probado una, pero ustedes en los comentarios, gracias por siempre ayudarme, me dijeron que la cobertura no fue idéntica porque la que yo utilicé fue de caja blanca. Y esta, la de más cobertura, es en la caja negra. Se llama H20s. Es una base, está en Amazon, la buscan en sí mismo, H20, y les va a aparecer. Tengan en cuenta que si quieren la que más cobertura tiene, tiene que ser la caja negra. Así es como se ve en la caja, viene verdaderamente fancy. Es un poco costosita, pero trae dos refills. O sea, que cuando se te acabe uno, te queda otro, lo cual no es tan malo por el precio. Así es como se ve, también trae la esponjita, pero vamos a utilizar una brocha como ella hizo. Miren qué fancy se ve por dentro. Pero un disclaimer, este color, va a ser muy claro para mí porque los asiáticos solamente tienen colores claros. Pero no se va a desperdiciar porque mi mamá estaba loca de que la probara para que se la diera a ella. Miren aquí cómo se ve. Voy a utilizar una brocha exactamente como esa brocha que ella estaba utilizando. Vamos a ver qué tal. Recuerden que este no es el color apropiado para mi piel. O sea, para mi tono de piel. Como que sí tiene cobertura, pero no veo esa cobertura increíble que le dio a ella. So far, así es como se ve. Vamos a difuminar todo esto en una parte dos antes de que TikTok me corte el audio. Gracias. Gracias.